El mismo estará por valendain O eso, pero... Que yo en lo personal Había se roleado el arrastrar al pago este número En este caso, sí Por hay muertes que... Si nosotros queremos No... Nos las jugamos a que mueran los personajes Para siempre Hostia ¿Por qué te llevas en el NPC? Porque esto es una misión de cazar recompensas que ella está haciendo Solo que la pobre ha muerto Y teremos el nieve ¡Que traje es del niño! La quinta tarda advance Gracias ¡Judoacje ¡Suscríbete al canal! 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 Perdón, 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 es que justamente iba a leer su telegrama. Ah, justamente iba a ir en breve a casa, si quieres comentarme algo, si no, pastigir ya. Ah, sobre eso. ¿Usted sabe por qué Alekai podría querer hablar a solas solamente con Rose? Alekai. Ajá. O es por supuesto que es ella, o es que... A ver, ciertamente no se preocupe, estoy yo pendiente de que no le ocurra nada. No, creo que acaba de meter la pata Alekai, puede ser. Porque ayer por la noche estábamos en la... Escúchame, Rose va a estar en telegramas ahora mismo, por si se tiene que enterrar de esto. Ah, vale, vale, vamos. Vamos, 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 vamos. Justo ahí está. Se conoce que el telegrama ha quedado relegado. Vamos a un sitio un poco más privado, por si acaso. Eh, por cierto, le queda bien mi chaqueta. Le queda el orden. Lo ha dicho. Papá, te presentas un rayo. Bueno. Ya sé, te miras de ti. Está bonito. De hecho, pronto he comprado todos tus manos y Eclipse vuelve a tus manos. Sí. Mi bebé llegó. Ah, lo he estado cuidando, tranquilo. Bueno, el sitio más privado... ¿Deje las nieves? Él tiene pinta. Sí, a mi casa, técnicamente. De hecho, iba a ir recios días ahí, así que le merece la pena. Vamos para allá. Aprenderme. Anda. Es que eso le importa bastante a usted, a Rose. Y yo de nuevo. Y da, tiene que ver con lo que cree. Así que creo que hice bien en quedarme cerca, por si acaso. Aún no me ha contado. Pero... Por la expresión que ha dicho, o no... Sí, me ha quedado atrás, no, pero porque estuve rodando. Sí, se me mueve, como... Como viste a él cuando yo pasé en el truco. No. Es que... No. Sí. ¡Gracias! 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 Ahí arriba, ¿sabes? ¡Verdad! A ver, yo no sé de lo que sabrá entre la dofín, pero por si acaso no la debo saber. Mi prioridad es que usted esté bien ahora mismo. Espera, que te saque muy bien. ¡Verdad! 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 Me alegro. Te va a doler mucho los riñones, ¿eh? ¡Verdad! A ver, sorprendanme. Ya no, ya lo verás. Ya verás su caballo. ¿Eh? ¿Cómo? ¡Verdad! 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 ¡Ay! ¡Sombra se lleva mal con la nieve! ¡Verdad! 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 La sombra se lleva mal con nieve, déjémoslo ahí. Voy a tolina, me pegaba. Voy a tolina, me pegaba. Voy a tolina, me pegaba. La sombra se lleva mal con nieve, lo tendré en cuenta. Eso sí, no sabía que podía rotar tanto. Me prefié esto. Bueno, he puesto una caja ahí, en la pared. Yo sí que necesito un poco de su dolor ahora mismo. Bueno, me ha comentado Víctor que Alekai quiere hablar contigo. Lo importante, el punto te... a solas. A solas, eso es extraño de parte de él. A ver, yo lo único que sé ahora mismo de los movimientos que está haciendo Alekai es que está ciertamente infiltrado por los Balboa. Que conoce los nombres de la mayoría de esa banda. Y hoy lo he visto haciendo carteles con la puta de la artía. ¿Blastwood? Sí. Ajá. Sí. Y como me diga algo que creo que tenga que ver con ellos, orden y todo, me veo que hay unos que no. Yo sí que sé, desde luego, porque practic employees ciety, que ya se deshalb puede hacer mail las comillas, de ejemplo seguro. Y gracias a association por ver el número 17 comp real. Mira eso.